Hola que tal amigos de Multivision, muy buen día, les saluda su amigo quiropráctico profesional Enrique Antonio Barrientos. El día de hoy me encuentro acá con la señorita Ginger Aldana. Ella nos visitó para realizarse su primera terapia, su primer ajuste quiropráctico, ya que ella presenta ciertos dolores en la espalda alta, en la parte del cuello, ha sentido mucha incomodidad debido a que la mayor parte del tiempo ella pasa mucho tiempo sentada, mucho tiempo en la computadora y por lo tanto eso le ha generado cierto dolor, cierta molesta en el área de la espalda alta y en el área del cuello. Entonces vamos a iniciar con la terapia para poder solucionar ese tipo de afección e incomodidad que ella ha sentido y le ha molestado a lo largo del tiempo. Bien, como paso inicial vamos a hacer una evaluación, un diagnóstico para verificar el porqué ella siente este dolor principalmente, si hay algún problema de columna, algún tipo de contractura muscular, que al final de todo la contractura muscular se deriva a diferentes causas. Alguna de ellas puede ser algún golpe, algún movimiento mal realizado o por alguna mala postura. Entonces estamos haciendo un tipo de evaluación para ver en qué estado se encuentra la columna vertebral y así mismo proceder a realizar el tratamiento y la terapia adecuada para este tipo de dolor. En esta parte estamos realizando una estabilización de columna vertebral. Es importante realizarla para que algún cambio o alguna mal curvatura que tenga la columna pueda ser corregida, ya que debido a todo esto la columna pues sufre cierta cierta presión, ya sea por mala postura o por cualquier otro tipo de afección. Principalmente cuando hay algún golpe, algún trauma, entonces es importante realizar este paso como lo es la estabilización de columna vertebral. En esta parte los estiramientos musculares ayudan mucho a poder descomprimir esta área, esta área donde ha sido afectada por esa contractura, por ese dolor que ha sentido la persona, es necesario realizarla para poder liberar esa tensión muscular que presente el paciente. Con este estiramiento estoy descomprimiendo el área lumbar principalmente. Cuando la persona siente mucho dolor en la espalda baja, ese estiramiento le ayudará a poder liberar esa tensión y por supuesto que la persona siente mucho dolor en la espalda baja. Con este estiramiento le ayudará a poder liberar esa tensión y por eso sentirse mejor. Evitar el dolor, principalmente para personas que han tenido una sobrecarga muscular o se hayan lastimado la espalda baja debido a alguna carga excesiva de peso o algún mal movimiento o alguna mala postura. Esto va dirigido muchas veces a personas que pasan mucho tiempo sentada en oficina o trabajan casi las 8 horas sentadas. Entonces es importante realizarse este tipo de terapias y estiramientos para poder liberar toda tensión que normalmente se acumula en la espalda baja. Seguidamente se realizarán ajustes quiroprácticos en la espalda principalmente para corregir todo cambio que haya sufrido la columna vertebral. Hablemos de salida de vértebras, subluxaciones o desviaciones. Entonces procedemos a realizar estos ajustes. Gracias. 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 para tipo de dolores de espalda, cualquier incomodidad que sienta el paciente, entonces te invito a que tú te acerques para que puedas realizar de tu primer ajuste quiropráctico y precisamente tendrás una mejor condición de salud y vida.